Los bochinches ¿Quién es mío? El bochinche Ah ya, exacto, juegue vivo Chema Juegue vivo que se forman así los bochinches Inician los bochinches más calientes Ardientes de la República de Panamá Y del Universo, Chaco Chico, oye que hacía mayo Sentado en esa reunión de los productores ¿Por qué tiene que ver con el tema de salubridad? ¿Ah si? Bueno, me dicen que la reunión fue buena, Chema ¿Sí? Sí señor Dicen que la reunión entre el presidente de la República Juan Carlos Varela y los productores ayer Fue bastante positiva ¿Sí? Estaban ahí nada más no los productores También estaba el Sindicato Industrial de Panamá Por el tema de las exportaciones Del sector pesca Así que en esa mesa había de todo Ojalá que lo que se haya pactado en la mesa Tal cual lo decía el ministro Salazar ayer Excelente ministro Oye, yo no me acuerdo del ministro tanto Yo creo que nunca fui al MEDA a entrevistarlo Pero excelente Muy bien preparado señor Nito Cortizo Métalo en su equipo De asesores Luego de tirarle la flor al señor Salazar Buena la reunión en el día de ayer Voy con el bochichinto número 2 El ave de rapiña promiscua, traicionera y prostituta Y prostituto Que baila en todos los partidos políticos Va a todas las cenas Va a todas las fiestas Va a todas las reuniones Ese se mete donde no lo invitan Pero lo quieren Me dijo Susu Ayer te escuchaba Hablar de la estrella verde Y yo One moment please Tú no me dices a mi Susu Vamos respetándonos Y me vas diciendo mi nombre completo Susa Elizabeth Castillo O Susan Asecas Y yo le digo Así que ya te lo sabes, ¿no? Y me dice Pues mira lo que ocurre Mire la gorra que salió ahora Mi querido Chema ¡Pelo los ojos Chema! Casi se va de espalda Hay gorra de blandón con la estrella verde Padre, amado, populares Con blandón en el 2019 Me la mandaron directamente Desde Chiriquí Oye, ese partido es muy pequeño Desde Bugaba Ese partido es muy pequeño Para ser tan promiscuo Oiga, pero son una cosa seria Es como la novia Cuando usted tiene varios novios A la vez Y que me quedo con el mejor Eso lo hacemos mal las mujeres Bueno Oígame Voy a mandar que me manden las dos gorras Para tenerlas de colección Es más Tráiganme la gorra a la garita Cada uno Para tenerla aquí en el programa ¿Te imaginas que a la hora A la hora ninguno de los dos gane? Hacha la vida y se vaya con CD Vamos a la tercera Pero lo que pasa Es que también Chema La cosa se pone pelúa Pelúa, pelúa, pelúa Porque peligra la alianza Entre alianza y CD Porque parece que cada día Hay cachete con cachete En el sentido de Blandón y Muñoz Parece que Muñoz quiere mucho a Blandón Todo eso Y el papá Está entre medio de la negociación Entonces hay que ser zorro viejo Papá Blandón es zorro viejo Bueno mire Blandón se siente ganador Porque ya él tiene sus alianzas prácticamente cocinaitas Tiene que parar el domingo es un trámite Sí, el domingo es un trámite Mírate Vamos con el otro Ajá Ay Dios mío Esta foto hasta que me da estrés Ahorita me empiezan a chatear Lo de la semana pasada No era algo con los piridistas Era una cena de recolección No estuvo tan llena Ojo No No Alguien que estuvo allí Me dijo que Me da risa Porque me mandaba videos De la banda que tocaba Y ojalá que no me esté escuchando Porque se puede sentir Porque es muy sentimental Y me mandaba videos Y yo que quiero estar viendo esa cena Llenándome mi celular Mi memoria Que piriza Mándame a Maluma Cuando esté en los Nueva York El tema es que era una cena De recolección de plata Chema No me digas Y ahí estaba Marta Linares De Martinelli Y el señor Francolini Así que Ya hay amor entre Rux Y ellos dos Hoy Roger está incentivado Besitos He terminado Ya que Soraya Castellano Me pone Con la Bemba Así Esa no se la perdono Ahora se la reclamo ¿Cómo me va a poner así? Oiga ¿Cómo se reviven los bochinches? En el beauty De Cableonda Ay Dios No ¿Viste? Ya me... Metcon Go Metcon Go Metcon Go Bájese la aplicación Descarga No, pero se vamos a echar para atrás Ok A ver Chema ¿Cómo se reviven Los bochinches De radiografía? Con Metcon Go Metcon Go Descarga la aplicación Y ahí lo tienes ECO te invita a revivir este contenido Entrando al canal 1 De VOD De Cableonda